Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar otra vez el truco de modiar Ya que Rockstar acaba de meter la nueva Gallivalter y vamos a modiarla crack Pues bueno, vamos a utilizar el método que les había yo subido hace una semana Y pues sigue funcionando crack, ya que hubo algunos métodos que el tío Rockstar parchó Pero este sigue funcionando crack Pues bueno, ahorita estoy en Club de Moteros, le voy a decir a mi amiga que se suba mi vehículo Y vamos a devolver la moto mediante Club de Moteros al segundo 2 Ahí está, la devolvemos, nos vamos a quedar buggeado Y lo que vamos a realizar, vamos a abrir nuestro menú de interacción Y vamos a volver a solicitar nuestro vehículo Ahí está, vean, abrimos el menú de interacción, solicitamos el vehículo Ahorita nos acercamos a Mimi, presionamos flecha derecha Y adquirimos la adquisición crack Te va a salir un pantallazo como si estuvieras haciendo un carmit Y después va a iniciar la de arrancones crack Ahorita le vas a pedir de favor a tu amiga Pues de que se una a una actividad O que se una a Anahuac para que abandone arrancones crack Ya una vez que hayamos finalizado los arrancones Vamos a volver a dirigirnos hacia los Santos Tuning Y vamos a volver a realizar lo mismo Pero esta vez nuestra amiga nos va a expulsar de su vehículo Ahorita yo me voy a desconvertir de presidente Y me voy a convertir en director ejecutivo crack Pero antes voy a cambiar de vehículo Ya que voy a hacer un vehículo madre crack Ahorita lo vas a ver en el video Ahí está, vean Vamos a llamar este cojín Que me va a servir para que yo pueda hacer un vehículo madre Nos subimos al carro de nuestra amiga Ella ya se convirtió en presidente Yo le voy a enviar la invitación de arrancones Acepta la actividad Y vamos a entrar a nuestro menú A nuestro celular, perdón Vamos a entrar a Dynasty 8 Y vamos a hacer como si vamos a comprar Una propiedad crack Ella al segundo 2 Me va a expulsar de su vehículo A mi me va a dejar en pantalla negra infinita Y a ella la va a dejar bugueada Como nos dejó Nos dejó al principio a nosotros crack Ahí te vean Ahorita vamos a necesitar la ayuda de un amigo de puntería diferente Vamos a aceptar la primera Rechazamos la segunda Presionamos botón pausa Nos vamos a GTA Online Opciones Y nos vamos a suicidar crack Ahorita si Vamos a sacar nuestro menú de interacción Y vamos a solicitar el helicóptero de lujo crack Nuestra amiga no va a hacer nada Hasta que nosotros logremos treparnos al helicóptero crack Ahorita lo van a ver Ahorita vean Igual muy importante Detener su yate cerca de donde están ustedes Al igual de que antes de que te subas al helicóptero Pues de que abras tu menú de interacción Y selecciones tu yate Ya que cuando tu te trepes al helicóptero Solo le vas a presionar A o X Depende de tu plataforma Que es la opción de ir Ahí te vean Presionamos A Y ahorita lo que va a realizar nuestra amiga Va a hacer lo siguiente Mientras nosotros estamos viajando Hacia nuestro yate crack Ahí te vean Vamos a esperar Pues que nos acerque un poquito más Ahorita les voy a poner la pantalla de mi amiga Su expectativa Para que vean lo que va a realizar De hecho este truco ya se lo subí Para los que quieren modear esta nueva camioneta Pues aún sigue funcionando este método Ahí te vean Ahí te vean Ahí está la pantalla de mi amiga Ya solicitó su vehículo Y ahorita se va a acercar a Mimi Y va a solicitar Su adquisición Crack Ahí te vean Solicitar su adquisición Le va a salir El pantallazo Y lo va a unir A la actividad De arrancones Una vez que ya estemos en arrancones Pues lo que vamos a realizar Porque a nosotros nos va a dejar el helicóptero encima de nuestro yate Vamos a marcar al capitán Y vamos a seleccionar el vehículo Que nosotros vamos a querer modear crack Ya abrió el menú Y vamos a seleccionar el vehículo Que vamos a querer modear crack Vean En este caso va a ser el sultán Ya que tiene las mejoras de Venice Y le voy a poder cambiar las ruedas En dado caso de que no te mate Al seleccionar el carro Pues una vez que aparezca el vehículo Vas a dejar presionado Y o triángulo Depende de tu plataforma Hasta dejar que te reaparezca Y cuando veas Bingo crack Ya va a estar modeado tu vehículo Ahorita lo que yo realicé Es abrir mi menú de interacción Solicitar mi Avenger Y vamos a hacerle una mejora Ya que me quedan muy lejos Los Santos Custom Crack Ahí te vean Ya solicité mi Avenger Vamos a hacerle una mejora Ya para que se le queden Permanentemente las mejoras Y después voy a modear Mi camioneta Pues bueno Esta vez si Sin más que decir Yo me despido Yo soy Rata Farika Y nos vemos en un próximo video Crack No te olvides de compartir Y de dejar tu like Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau